Sin nada que hacer ya en segunda división, la liga se acaba y el descenso matemático a segunda división ven el albacito a la en pies cuestión de días. Ahora y concretamente este próximo viernes día 6, día en el que se inicia curiosamente la campaña electoral para las elecciones económicas y locales, la sociedad anónima deportiva se juega su futuro y toda su historia en otra liga, en la junta de acreedores que se llevará a cabo ese mismo día. Si hay acuerdo de reducir la deuda en casi un 50% y alargar el resto de dicha deuda a 10 años por parte de los acreedores, el albacete seguirá haciendo historia en segunda división B pero al menos con opciones de volver a la liga de fútbol profesional en un futuro. Si no hubiera consenso, la sociedad se liquidaría y el primer equipo y todo lo demás se derrumbaría, con lo que desaparecería el fútbol de élite tal y como lo conocemos ahora. Pero es que además si los acreedores decidieran llegar a un acuerdo, el actual presidente ha amenazado una y otra vez con seguir al frente, aunque esto se debería decidir en una asamblea extraordinaria donde los accionistas tuvieran la última palabra y ojalá por el bien de la entidad decidieran que ninguno de los actuales consejeros son capaces de hacerse cargo del club. Por su parte, hoy martes ha vuelto la primera plantilla al trabajo de cara a preparar el partido del próximo sábado a partir de las 18 horas en el mini estadio ante el Barcelona B. Partido que podría darse un par de resultados el que certifique la defunción del primer equipo en segunda división. Para este partido, Berza no podrá jugar ya que ante el Cartagena vio una cartulina amarilla que le hace llegar al ciclo de cinco. El corredor de Alcalá del Júcar, Julio García Carrion, se impuso en su localidad natal tras 54 kilómetros de recorrido y dentro de la novena jornada del quinto circuito BTT que organiza la Diputación Provincial de Albacete. Tras Carrion llegaron José Javier Ochoa Rubio e Iván Martínez, además de Javier Gómez Carpena. Mientras que Manuel Jiménez, actual líder, entró un poco más rezagado en lo que le ha permitido a sus rivales más directos acercarse al caudetano un poco más en la clasificación. Por su parte, en categoría femenina, el triunfo volvió a ser para la líder, Nieves Jiménez, que aumenta la diferencia con sus perseguidoras, las cuales en esta prueba fueron Irene Plaza y Ruth Herreros. La próxima prueba será este domingo día 8 en la localidad de Bogarra, con otra jornada de alta montaña y bellos parajes. Gracias. Gracias. Gracias.